Ni modo, ya no queda de otra, pues lo he hecho, hecho está y pues ya saben los cuentazos que le vienen a la Yasmin ahora Y pues está mal que no quiere decir nada a la Yasmin, ¿quién es? Malísimo, malísimo está, pues yo le pregunto quién es y ya no me quiere decir Y Muda se quedó ahí Sí, ¿no? Yo le dije ya a ella, yo quiero saber quién es Ya mi, decilo ya, hombre, ¿por qué estás ocultando eso? No me deciste, doy más duro 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 Dígale Yasmin, hombre, su tía se está alterando mucho Ella con un cinto de cuero, usted está pegando y eso duele Ella sufriendo aquí, el otro gozando allá en la calle Vaya a saber Tanto que de esta vez, el papá es Chepe, pero no me quiere decir el cargo ¿Ah? Chepe Mira, está ahí con un guiro, usted Sí, venía aquí con una cara, venía siempre aquí con vos Tanto que te decía, yo era aquí, no deciste caso Tanto que te lo decía yo, hombre No decías, no decías caso, no decías caso de a mí Tanto que no te tuvieras con él y no entendés ¿Dónde está tu compañía? Quiero ver, ¿dónde está? Es Chepe, es el ve ¿Es Chepe? O Chepe ¿Por qué no tenés la edad todavía o qué? No Pero, ¿edad se tenía para andar ahí, así, dañando las toras? Yo le dije que me dijo, yo estoy menor de edad, yo no quiero un guiro todavía ¿Pero qué sé si se me pone ahí, qué va a hacer yo esto? Se me pone ahí, si era Uno siempre tiene que respetar a su todo Se me pone, no, porque se venía aquí, ¿eh? Usted por eso venía aquí a mi casa, ¿verdad? A buscar a ella Venía aquí Sí, si ella venía ahí, se parecía a ella, a buscarla a ella, siempre Sí, pero no, ni una vez me dijo algo ahí que quería hacer su novio, ni nada Por eso venía a ver aquí a ver qué cacharra, qué cacharra de bueno ahí Vé Como diría, ¿se lo comió? No sé, si quiere sacar a ella No sé, no Si es eso Claro Pero tiene que ser lo que dijiste Bien Chepe Como fuiste, bueno, ese cargo W worry Bueno, donde se entiende tu sangre arriba y amor y de que tiene que ver su mamá tiene que venir usted porque tiene que cuando quieres decirle nato a macheta porque puede estar a pegar pero igual te han pensado bien las cosas 7 para hacer esas cosas dicen ellos no se piensan ellos solo estan haciendo las cosas y no saben que consecuencias traen no pensaron en eso primero yo creo que es el resultado que paso a ver si se dan cuenta de lo que paso pero ya demasiado tarde porque no me dijo usted a mi ni yo quiero a su hija o como usted quiera llamarla y me da permiso a ver que alguna cosa o nada usted no piense aprovechó de ella y alguien no quiere que sea responsable ah no es que tiene que ser responsable o tiene que ser responsable eso no es así ajá tiene que ser responsable pues si no se junta con ella pues aunque sea y darle en el gasto a ver pues no mas 7000 solo es necesario enche eso lo llaman parte los andojos y las medicinas pañales rojo uno asi va a venir vean joder joder solo asi no no puede uno tienes que tener el dinero listo va para las cosas doña estela luchaba para ver crecer ese bebe y ahorita otro bebe en el camino otra vez si ahorita cuantos suprimentos hace doña estela para ella se aguantó en no comer nada y para ver crecer ese bebe y para que otro vende ahorita en el camino que el no se haga cargo pero si el no quiere el mejante que el puedo hacer a la puerta o no lo puedo amarrar tambien? pero siempre el gasto que tiene que dar no te contestes con miel o a ver que pero siempre el gasto siempre tiene que estar verdad? ajá no si no ahi si ya se le se le mete la ley digamos para que se haga responsable porque no se tiene que quedar solo asi yo pienso que es lo mejor porque igual siempre ya dijo que no quiere hacerse cargo pero como quien dice ya no quiere la Yalmi ya no la quiere ya se consiguió lo que te dije ya consiguió lo que te dije y el ya se hizo por un lado ya la miró como esta ya va a decir ya se va a poner fea va a decir la que se le toma uno se pone feo va a decir ya después va a andar volando ojo a otra ya anda viendo tirándole piropas a otra es que la otra aquí con la larga su hijo desde aquí con la otra sufriendo con la larga para el sota ahi y el tranquilo que no se va a decir que no tenga nada si para dejar la otra de sinujar y el si va a seguir si va a seguir si va a seguir pero no es mentira asi eso si yo y los patoos asi son ahora ahi andan tirándole el ojo a otra ahi mientras que la mujer en la casa toda ahi sufriendo y ellos ahi tranquilos en la calle entiendo de que cancha bueno entonces ya escuchaste pachepe que tienes que traer a tu mamá y todo vaya a quedarte mi papá pues traerte un tío y y todos tus hermanos ay si que venga esta chihuila aquí a hablar porque no queda de otra si es que esta duro la norma se ríe hoy como no es ella hoy pero que vos te embarazas ahi vas a sentir lo que es traer toda la familia confiate vos tambien ahi vas a ver pues tener cuidado porque eso no es no es un juego vos ah no pues pero como una vez en la mujer conocían las palabras que hicieron osea y pero en el momento que lo hicieron vos ya no te dio miedo de decir a chepe te miraba puedo quedar embarazada o bien se lo dijiste bien pero igual siempre la me traje un hombre que es tu ah pues la me madre que ya sabe pues chepe ya sabe pues que hay que venir todos pues y si que también el se lo va a venir ajá ahí si tiene que venir ahí si a ver que arregla verdad porque si no se queda solo así 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 tienen que arreglar las cosas porque no esta bueno lo hicieron juela grande pero como si quieres entrar chico cierto cuesta pero tenes que salir no es mio le va a decir de repente eso es lo que dicen va no pensas eso que no es tuyo no porque así estaban no de los muchachos estaban en chico pero vos si sos consciente que es tuyo porque a la ley vos sabes lo mejor pues vos le hiciste eso le hiciste el chip black y pues ni moda que jodida ah ya viste pues Norma toma consejo vos también porque sos mujer pues y mas de en algún momento te pueden embobar y media vez ya caiste te jodiste vos ajá tened cuidado mejor hasta cuando ya se junte uno o se case ajá pero ahí si ya 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 ahí si disfruten se va porque de eso se trata también pero mientras tanto no creo que sea lo correcto porque pasa estas cosas ajá hay que tener cuidado vos chequen osea besito así como sus besitos escondidos que están a ver pues está bien ojalá y no sea otra cosa así escondida porque si no hay si tronado no permitiría Norma ah no pues no aquí pero ya fuera con él a ver que cosa pues hay que tener mucho cuidado va Kevin o se lo has dicho vos también a ella si tanto como mi mamá y mis papás mis hermanos también siempre se lo han dicho que se cuide de que si quiere tener novio pero si ella se quiere besar pues solo beso pero ahí que piense bien las cosas pues ya osea ya júntense pues que se que hable con el pato ¿me quieres como mujer o como mujer? ajá y si ya tanto necesidad de eso pues vivo puede andar pedirme y llevarme para tu casa y andar comerme todos los días y las noches se lo dice ya y si si tanto la quiere va ajá es lo mejor Norma si es lo mejor chep ya no se quiere acercar si yo yo yo